Caja Huancayo, pensando en la necesidad de sus clientes, más que nada en aquellos clientes que aún no se animan a ahorrar para el cumplimiento de sus metas, pues tal vez para la compra, la inicial de una casa, para los estudios, para los viajes, para negocios, entre otro, Caja Huancayo presenta su cuenta de ahorro programado, que esta es una modalidad de ahorro en soles y está dirigida para personas naturales. Esta modalidad de cuenta le permite al cliente poder calendarizar sus depósitos, es decir, el cliente decide cuándo va a depositar y cuál es el importe que va a depósitar. En exitosa presentamos Aprende a Emprender gracias a Caja Huancayo, 34 años, apoyando al micro y pequeño empresario. Enviar o recibir dinero con Caja Huancayo es más simple. Realiza tu giro efectivo desde cualquier parte del Perú en cualquiera de nuestras redes de agencias a nivel nacional. Es rápido, seguro y al instante. Y para tu comunidad, también disponible nuestra app móvil y caja virtual. Caja Huancayo. Y hoy en nuestra secuencia Aprende a Emprender con Caja Huancayo hablamos de un producto realmente buenísimo. Escuche, le puede interesar. Cuenta de ahorro programado. Cuenta de ahorro programado. ¿Qué es esto? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Puede ser atractivo para mí como persona o de repente como micro empresario, como pequeño empresario? Ok. Converso con Xiomi Argote Ramos, que es del Departamento de Captaciones y Servicios de la Caja Huancayo, quien por supuesto nos va a dar explicaciones de este interesante producto. Qué gusto saludarla, señora Argote. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por respondernos. Háblenos, por favor, inmediatamente. ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente una cuenta de ahorro programada? ¿En qué consiste exactamente esta cuenta? Claro, sí, claro que sí. Caja Huancayo, pensando en la necesidad de sus clientes, más que nada en aquellos clientes que aún no se animan a ahorrar para el cumplimiento de sus metas, pues tal vez para la compra, la inicial de una casa, para los estudios, para los viajes, para negocios, entre otro. Caja Huancayo presenta su cuenta de ahorro programado, que esta es una modalidad de ahorro en soles y está dirigida para personas naturales. Esta modalidad de cuenta le permite al cliente poder calendarizar sus depósitos. Es decir, el cliente decide cuándo va a depositar y cuál es el importe que va a depositar. Ok. Es decir, es más o menos como autoimponerse una rutina de depósitos y de ahorros en un determinado tiempo. Tengo que ser persona natural y tiene que ser en soles. Ya, por supuesto, yo defino para qué quiero ese ahorro. Estoy pensando ahora, en marzo, irme con toda la familia en un viaje cuando termine el año escolar 2023, que Dios quiera termine todo bien. Me voy con la esposa o con el esposo y me voy con los dos o tres hijos. Entonces, programo mi ahorro y voy diciendo cada 28, cada 29 mes voy a poner tanto de dinero ahí en esa cuenta. Más o menos es como autoimponerse. Y en este caso, cuento como socio a la Caja Huancayo, ¿no? Exacto. También hay que precisar que estos depósitos se pueden realizar de manera semanal, quincenal o mensual, como el cliente decide. ¿Semanal, quincenal o mensual? Exacto. Ya, y por supuesto tenemos a las agencias de la Caja Huancayo en toda Lima y en todo el Perú, ¿no? Se puede oír decir, en mi cuenta de ahorro programado toma 100, en mi cuenta toma 200 o toma 500. ¿Tiene que haber una cantidad específica o puede ser variable los depósitos que hago en esta periodicidad? Sí, hay un monto mínimo de apertura que es mínimo, que es de 20 soles, pero sin embargo, actualmente también comentarle a todos nuestros clientes, tenemos una campaña vigente cuyas tasas de interés ascienden hasta el 6% anual. Ahora, para que puedan participar de esta campaña, lo que requiere es que nuestros clientes aperturen la cuenta de ahorro programado con el monto mínimo de 100 soles. Y como ya lo menciono, lo pueden hacer a nivel nacional, en cualquiera de nuestras agencias. Correcto. ¿Y qué otros beneficios me da esta cuenta de ahorro programado? Buen producto de la Caja Huancayo. ¿Qué beneficios más me puede dar? Claro. El principal beneficio de nuestra cuenta como tal ya es la tasa de interés que estamos ofreciendo, que es del 6%. Sin embargo, si el cliente cumple con abonar de manera puntual cada mes o de manera semanal o quincenal como él decida, Caja Huancayo le pagan un incentivo por puntualidad de una tasa adicional del 1.20%. Ahora, también nuestros clientes pueden efectuar los depósitos del monto igual al de la apertura o un monto mayor, como los clientes desee. Y pues finalmente, uno de los beneficios también es que nuestros depósitos están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito, pues lo que garantiza que los ahorros de nuestros clientes se encuentren seguros. Ok. Entonces, me da 6%, lo cual ya por supuesto es una tasa preferente de manera clarísima. Pero si voy puntual, si establezco un calendario y un monto establecido y bueno, y soy puntual y cumplo, me dices que dan 1.2% más sobre el 6%. Exacto. Ok. Ok. Entonces, estoy sumando y estoy hablando de 7.2% ya de tasa de interés. Explíquenos cómo es que se abre esta cuenta. Voy solamente, voy con mi DNI, voy con mi monto mínimo, alguna otra cosa. ¿Cómo es que abro esta cuenta? Claro que sí. Es muy sencillo. Lo que se requiere es que el cliente o nuestros clientes se acerquen a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. De por sí ya tenemos más de 200 agencias. Solamente que porten su documento de identidad y que lleven el importe de la apertura, ¿no? Ya el cliente decide cuánto va a ser el importe de la apertura. Perfecto. Aquí también, este, precisar que el cliente, el monto que, con el monto que aperture, este será el monto mínimo que deberá depositar cada mes. Es decir, en otras palabras, si yo deposito el día o decido aperturar mi cuenta con 100 soles, mensualmente voy a poder depositar 100 soles o montos mayores a 100 soles. Ok, eso también. Es decir, no es que yo voy y doy una cantidad y esa cantidad tengo que ponerlo en el plazo que voy a estar, que puede ser un poquito más, ¿no? Exacto. Ok. Puede ser un poco más. Cuando abro la cuenta, fijo el monto mínimo, pero por sobre eso puedo poner un sol más, 10 más, 100 más, 200 más, dependerá de mí. Depende también de mí como cliente establecer si quiero semanalmente, si quiero quincenalmente, si quiero mensualmente o eso es un asunto que se establece el programa. No, depende del cliente. El cliente decide si es semanal o quincenal. Y si es mensual, el cliente decide las fechas que va a depositar, ¿no? No sé. Yo también cobro cada 26 de cada mes, entonces yo aperturo mi cuenta e indico en ventanilla que voy a depositar los 26 de todos los meses. Y también el plazo lo establezco yo como cliente. Quiero que esto se quede un año o quiero que se quede menos o más. Eso también lo defino yo. Exacto. La campaña que tenemos vigente ahora aplica para plazos de 360 días hasta los tres años. Es decir, de un año a tres años el cliente puede decidir cuál es el plazo por el que va a aperturar su cuenta. Hay mucha gente que, por ejemplo, juega pandero, ¿no? Y la verdad es que pone 100 o 200 o 300 soles mensuales y no aumenta un solo centavo de interés. Acá podría ser una cosa de autoimponerse sus 300, sus 400, dependiendo según su capacidad o sus 100 soles. Es decir, semanalmente lo puede hacer, quincenalmente lo puede hacer y siempre hay una agencia de la Caja Huancayo cerca. Un mensaje final, por favor, Xiaomi, a los clientes y a la gente que nos escuche nos ve y que, por supuesto, podrían ser clientes de la Caja Huancayo. Adelante. Claro que sí. Pues invitarlos a todos a que puedan decidirse por aperturar ya su cuenta de ahorro programado. Una cuenta que les ayudará a poder cumplir sus metas en una entidad sólida y segura y sobre todo confiable como Caja Huancayo, ¿no? Asimismo, aprovechen nuestra súper tasa de interés de la campaña para que puedan rentabilizar sus ahorros y pues recuerden que es el cliente quien decide la fecha del depósito y el monto que quiere depósitar. Correcto. Gracias, Xiaomi Argote Ramos del Departamento de Captaciones y Servicios de la Caja Huancayo. Buenísimo producto. Escuche bien. Ahorro programado. Yo me establezco, me autoimpongo mensual, quincenal o semanalmente. 100 soles, así disciplinado. 200, 300. En un año eso va a crecer y ahí, por supuesto, inicial para mi auto o para un viaje. Lo que fuere, lo que se pueda decir. Estudios, negocios, capitalcito para hacer a ver si pongo un negocio en casa. Muy bien. Ahí está esta extraordinaria opción. Muchas gracias, Xiaomi. Escuche bien. Giro efectivo de manera más rápida y segura de enviar y recibir dinero a cualquier parte del Perú. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Giro efectivo. La forma inmediata de enviar y recibir dinero. Caja Huancayo, 34 años, apoyando al micro y pequeño empresario.